Pero wey wey Osea, los stadiums son para practicar nuestras peleas en VR ¿Quieres ir con el Bank Plot para practicar el Contest o no? Osea, aquí si podemos ¿Estoy muteado? No, verdad Hay que ponernos el combo de... Bueno, pues, ¿sabes qué? Dale un TBT tan siquiera ¿Sí? Estoy quemando dos, uno roto Uno muy feo a la izquierda, un pego a la izquierda Ah, ya me escuchan, ¿Va? ¿Le puedo ir el de la izquierda? Vale, estoy bien, estoy bien Está roto No me he tocado el Blood, está aquí también Muerto, muerto, muerto ¡Rota, rota, rota! ¡Está aquí mierda, está aquí mierda! ¿Quién me escuchan, ¿Va? Ah, me llevo Condo y estoy aquí al TK Pues me llevo la Ration Vamos con este Estos primitios Ya sabes la respuesta, papi Ahí lo se adivino ¡La madre! Tengo uno aquí conmigo, ¿eh? Le voy a jugar a PK Trata la banda, ¿eh? Me estoy quemando muy feo, ¿eh? Me estoy hecho nada Me estoy quemando, me estoy quemando Me fui ya por la espalda, ¿eh? ¡Han tirado, han tirado! ¡Han tirado, ha caído! ¡Muerto, muerto! Por ahí está, me muero Ahí no, le he hecho ¡Señor, le he hecho! ¡Señor, le he hecho! ¡Señor, le he hecho! ¡Señor, le he hecho! ¡Señor! No, apareció aquí, bro ¡Hijo de p***! ¡Va, hijo! ¡Buy! ¡Bulllock! ¡Puedo aqui a Jabores en este momento, wey! ¡Me intento ir para allá ya! Estoy casi full, pero... ¡Quiero conmigo si quieres! ¡No pueden empujarnos, no pueden empujarnos! ¡No voy a echar bad, y me voy a echar bad! Ya se va a bajar mi Q ¡Están solo, están solo! ¡Me va a zinguear! ¡Está subiendo! ¡45 a la... ¡Muerto, sí! No no no, voy a matar Hay que quitar 30 más de las cosas No sé, hay que quitar a la de mí ese vato ¿Están empujando a este? Es un dúo, es un dúo ahorita El vatron no lo tramita eh Estoy comandando Me echaron la bala, me echaron la bala Me echaron la bala, me echaron la bala Me echaron la bala, me echaron la bala ¿Los están en el sectorio o qué? Yo jalo ¿Estás en el medio? Ah, termita, hay una a la izquierda no Sí, hay una a la izquierda, hay una cúbrica a la izquierda Me echaron la pilita, me echaron la pilita ¿Tabas o la cúbrica? No tengo QE, no echaron Muerta vangalor, muerta vangalor Ahí no, separado, se desbloque, separado Ok, ¿ya te acuerdas al otro? Al de jabares, al de jabares Oh, ahí estoy yendo Te puedo poner Q jabares, pero aguanta la jugada chill Ya estoy, ya estoy Me echaron la puerta Si, 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 si Muerta, muerta Recharging my shield, 1 sec Está ahí a la izquierda ¿Mataron a su equipo o que no? Si, 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 avanza Me hicieron mierda, me hicieron mierda Estoy bien, estoy bien Bien, están empujando eh Voy a empujar ahí, voy a empujar 75, 75 a la vangalor Cruzó uno, cruzó uno, pasó uno No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no Me tengo que ir wey Recharging my shield, 1 sec No, 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 no Me sigo moviendo, tú, wey Ahí viene uno, jugándome a fuego Hay uno que está hasta el fondo Dos, 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 vangalor Todos están hasta el fondo aquí Usó humo Se prendió el balter Tiene uno aquí aquí conmigo No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no Atrás, atrás, atrás 45, 45, 45 Ese wey desaparece Si Neto lo ves al lado de ti Ya hizo dos brincos con tapstrip Que desapareció No sé wey, no sé cómo No le da a tú Ya tengo uno conmigo Lo voy a estar Tranquila, eh Agua está solo ahí Y atoramos por todos Van a venir, como vos Supe, Glide Viene, viene, viene Viene por abajo Condi conmigo Condi vía, condi vía En vida, envía, envía, envía Abajo Atrás de la caja Al lado de la caja No, le pegue nueve No puedo, bro No 120 de Bloodcon No lo veo No lo veo Qué van a mí ahí Cuida de derecha Cuida de derecha Cuida de derecha La verga Voy a quedar del lado de derecha Puerta doble, puerta doble Aquí delante Mira la contra ahí Bloodcon un tiro, Bloodcon un tiro Literal un tiro Ok, te voy a poner hut Te voy a poner hut Te voy a poner hut Le tiro ulti Le tiro ulti Le tiro ulti Están dos a la derecha 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 Se pusieron un Q Se pusieron un Q ¿Con qué, bro? ¿Con qué me matas tan rápido ese imbécil? Estoy por la derecha otra vez Aquí están, adelante mío Aquí están, adelante mío Uy ¿Ustedes saluden? Me voy a tenerlo para atrás A la vanga, leo, a la vanga, leo A la vanga, leo Puso un humo, eh A la vanga, a la vanga, leo No te puedo ver, eh No voy a poner hut Te voy a poner hut Te voy a poner hut ¿Te puedo entrar ahí? A la derecha Ok, ok, ok Dos aquí, todos se inventan a la izquierda Están más queando Están en portita 51, 2, no Y 30, otro Vamos a agarrar, presione Vamos a agarrarle al lado de la derecha Igual Hay uno que está aquí iniciando al fondo Agua Hay uno aquí, pegué ahí Me chupade, me chupade 32 le pegué 90, 90 Bueno, 81 a la combi Puto P 91, la vanga, Lord La combi sigue, la combi sigue, flech Me tengo que echar tirado Me chupade, me chupade Me chupade, igual ¿Cómo va? Va piqueada, yo creo ¿Tienes ulti, Cobraz? Hay que ir por el de la izquierda, no? El de cortito Hay que dar espacio Hay que dar espacio ¿Puedo la derecha, no? No, no sé, güey Bueno, puedo abrir el lado derecho No puedo abrir el lado derecho No puedo abrir el lado derecho Es super glad No pones hut Te juego hut Aguenta, no pones la vanga, no pones la vanga, no pones la vanga No pones la vanga, no pones la vanga No pones la vanga Ya lo valla No pones la vanga No pones la vanga No, no No, no, no No, no, no Muerto la conduit Muerto, muerto, muerto Ese güey es piñata o que verga, güey Se pone a... meterse como loco Y no, un perro... Una perro, ta' esta escuadrida y se levanta un chingo Vamos aquí adentro A la izquierda ¡Vamos, vamos! ¿Cupo, espérito? ¿Avanzándole? ¿Me estoy avanzando, Fully? Yo voy a romper la puerta Ustedes quieren piquearse ¡Voy, lo voy! ¿Ale, esto está atrás, Lec? 45, 45 ¿Lo puedo piquear, tío? Yo lo creo. ¿99? Muerto, muerto. Aquí enfrente no hay uno. Voy a piquearle. Están adentro. A la izquierda hay otro ahí. Va a tirar la termita. El otro vao está fuera. 110, 110. Saluda la combina en el aire. Puse el crew. Aguanta la tabla. muerta muerta la conde la bongole conmigo 54 flish muerta muerta me subi arriba sin querer no pues yo tambien me quede arriba bueno, yo no me baje un chingo si no, tu hiciste strampa tengo ulti yo no tengo ulti la conde si no me equivoco la conde si no me equivoco Estoy contigo, bro Hay una condi a tu izquierda, bro A tu izquierda y a tu izquierda No, el resto la condi La condi Destuye los bolitas Te voy a la banda, le pegué, le pegué Bloc tiene vida también Vida, 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 vida Adienta, adienta, a tu izquierda, pobres Muerto No 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 Siempre que pongan la ulti Hay que dispararle, luego Aquí, aquí, a la madre Le seo, le seo, le seo Le seo, le seo, le seo No, 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 no Deja que se acaben las ermitas Deja que se acaben las ermitas Si, le pegué un milte ahí Agua, agua Deja que me chivas, déjame chivas No veo nada La banda se abrió full, bro Si, 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 si Bueno, bueno, bueno ¿Puedo seguir? Ok, ok, ok Y 45, Blockeon Blockeon, 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 muerto En el humo, en el humo, en el humo, no lo veo Atrás en el pilar Está presa, está presa Tu gratis Ese güey, que pedo ¿Donde está? Hay escaleras hay uno ahí, le puedes empujar Si quieres, derecha y hasta también Condoy conmigo Agua echean a pilar para andar full Le tiro a termita a Condoy Estoy quemando ¿Le puedo seguir luego el blote? Ah, está donde, está donde ¿Puedo seguir al lado derecho? Si 1, 2, 3, 2 28 Me voy a chavar, me voy a chavar Sí, me voy a chavar ¡Sale, sale, sale! ¡Nueve! ¡Muerte, muerte, muerte! 101, 101, 101 ¡Muerte, vida, pa! Me la vio bien feo, bro, ¿ustedes no? No, ahí anda bien Fin semi ulti No, ahí está ahí No, ahí está ahí No, ahí está ahí Ahí uno solo, a la derecha ¡Quédate aquí, quédate aquí! Me va a ganar aquí, me está aquí Estoy aquí, estoy aquí Estoy aquí, estoy aquí ¿Uno viene por acá? Sí, no viene por acá No hay peor, tengo que sacarlo Sí Son dos Me tengo que batería, me tengo que batería Me tengo que batería Para acá, para acá, para acá No va a piquear, no me piquea Puso un boy, va a swing, lo más probable Sí, sí Checa el swing, checa el swing Checa el swing No está, no, no viene, no viene Rota, rota la vaga ¿Lo puedo empujar ahí si quieres? Pongo el saldo, vamos a atacar Condit, no venta, Condit, no venta 54, flotón No, 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 no Rota la vaga 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 Certo te enfocas un poco ¿Te voy a guiar? No Oye, bloca faz un tiro, wey Hala mä Guau, chate mi time, mä Quédate te puedo Qué hago, tengo queOR la ti Me cose que voy, wey Aguantelmm, si puedes Ya, ven Ah, cámaras son todos aquí Dilezem, dale�ch Sí, están todos ahí Pero dime algo wey Pensé que estaba solo No, no hay nada,ow 1933 Estoy coliando la tripa de Ninison Estoy contigo, ya agarro que la derecha No vale, derri, dale, bote de D wey Voy a la caja naranja Si, 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 no me boteo Uno bajo, uno bajo Me cracké, me cracké Me tengo que botear Y un tiro Voy contigo Ninison Aguanta, va a estar Ninison Juego a tranque, juega a tranque Si, no hay peda La tiró mal, la tiró mal Tengo el arma recargada, aguanta Voy corriendo Voy a recargar agua, dame tiempo, dame tiempo Ya estoy Ponte la izquierda, ponte la izquierda Ponte la izquierda, ponte la izquierda Ponte la izquierda, ponte la izquierda Ponte la derecha, ponte la derecha, Ninison Ahí va, estoy llegando, eh Ponte la izquierda Tiene una termita Tiene una termita Me estoy una pila, me estoy una pila Yo ya estoy Te pique, no vas, se mea Voy contigo, voy contigo Izquierda, izquierda, izquierda Envía la contra, muy tocada, muy tocada Empujale, empujale, empujale Le pegue 100, le pegue 100 45 45 73 La condita va a empujar, aguanta la cuela chill Cuida en el ángulo que te pueda ver Está aquí a la izquierda, es a la izquierda, date, date Le puedo caer por la espalda, eh, si quieres Si quieres, si quieres, le avanza, entonces Pero ya se fue, no? Aquí conmigo, conmigo en la puerta Tiene PK, le avanza, le avanza Acá es la izquierda, eh En dos tengo Q, no te vas a curar, we No, son dos Cuida, subida, subida Si, si, estoy en swing Ven, 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 ven Si, voy, voy Te veo, te veo, te veo Acabino por la izquierda, por el centro Se metió Voy a agarrarle al lado de la puerta Voy a recargar, voy a recargar Me va a curar Vamos a la puerta Dejame chupilita, déjame chupilita Me eche, me eche, me eche No, no va a hacer piquer ahí Ahí dos, justo mi ping, del lado izquierdo Ya va a dar a la izquierda, eh Va a fijar por adentro, eh Una condi de aquí Tengo dos, estoy en la... A la... a la... a la... La condi también tiró Aguas, aguas, me voy a echar Muertos dos, muertos dos Tengo ya No, pues me cura 7 de mi ulti, 6 La de izquierda adentro Y tiene que ser una... Dos, 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 dos Ya, rota la condi, rota la condi Ahora va a morir Le tiré ulti, le tiré ulti No veo Estoy quemando ahí 1, 2, 2 para abajo Eh, le sigue, le sigue Y si imbécil, que pedo Blox envía AA Y, 4, flush Asi como ellos, pa Movement Nah, mam... Pero, lo alto Quieres escupar O estás bien? Estoy bien, estoy Aguant, no, aguanto no Aguant, solo no Aguant, 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 aguant Aguant, aguant Aguant, aguant, aguant Aguant, aguant, aguant De izquierda, solo Sí, sí, solo Me voy full Aguant, aguant, aguant Aguant, aguant, aguant Aguant, aguant Tiene un rig Está recargando Está recargando Tienes una arriba ganación rey 30 a la vangal Yo ya tengo ulti ahí para empujar Estoy echando a bat Tirésele al blot No lo veo Me empujan, me empujan todos Rota la vangal El te flexo Vangal está muy tocada No está un tiro Cómo le voy a hacer 45 Si le pegue bien Ahí viene empujando el blotkamp Vengo naciendo y estoy espaneado 45 a la vangalore 24 más La cundida adentro La ulti adentro Están dos adentro, lo matas solo Ponte el tiro, ponte el tiro Voy pa allá ya Están tiras prendidos Están dos ahí Pero es que puede jugar a puerta o no La voy a abrir La voy a abrir Ahí no va a ser el fondo Ahí no va a ser el fondo Tiene la cundida Tiene la cundida No, lo curaron con la cundida Maldita sea Tiene la cundida No nos va a alcanzar eh Al tiro Pues si, pero hay que hablar más Aquí en el medio hay uno Y tengo un bato a mi izquierda Te pago un cundido Echate una pila Me van a jugar ahí Yo les puedo caer eh Si quieres Hay uno por adentro Uno solo por fuera si acaso Aguante la espera Yo estoy más atrás Me echó adentro Están avanzando full Por abajo Hay uno por arriba Le pegué sin la luz Rota la vangolo Rota la vangolo Creo que si me da tiempo Si Hay uno aquí adentro Creo Noventa la cundida Noventa la cundida Creo que le van a empujar a la cundida Le están avanzando a la cundida Le están avanzando a la cundida Las cundidas Un tiro aquí A la cual la mata Rota la vangolo Rota la vangolo Rota la vangolo Agarra computadora Hay dos viendas Están empujando a full Los vatos Me va que va que va Aguase estoy roto yo Me echa vato Me echa pelitos A mi está ahí A la cual viene full vato eh Que estiraba Me ee Me ee Me ee Te va uno viene Te va uno viene Te va uno Muerto 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 Ese vato Como me empuja así bro Literal el Yucaf sale de la basura Con un super leidor Y se desaparece en medio segundo el bar Música 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 Música